Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión Hoy estoy en Granny 2, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir para que Pueda traer más videos así de divertidos Bueno, en esta ocasión Voy a invocar o desbloquear a alguien muy genial Uy, primero me tengo que asomar, a ver si no está por aquí la Granny ¿Y a qué? ¿Qué me da miedo esa... esa cochinada? Muy bien, a ver... voy a entrar rapidísimo ¡Ay, no! ¡Tengo que salir! ¡Ay, diablos! Tiré un gancho por error y la Granny va a venir ¡Uy! ¡Uy, ahí viene, viene, viene! ¿Por qué no me vio? ¡Uy! ¡Ay, bien, bien, bien! Voy a arrojar esto aquí ¡Toma! ¡Voy a molestar a la Granny! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Uy! ¡Ya se escucha el niño rata! Voy a tocar el piano ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo? ¡Uy! ¡No me vio otra vez! ¿Qué le está pasando a la Granny? Anda más ciega de lo normal ¡Uy! ¡Ya se anda riendo! A ver... ¡Voy a tomar las pinzas! ¿Estás? Voy a romper esto ¡Uy! ¡Ah! Y ahora sí ya me vio ¡Ya tengo una imagen! ¡Uy! ¡Uy, diablo, diablo, diablo! Tengo que esconderme ¡Uy! ¡Lata de gasolina! ¡Bien! ¡Uy! ¡Es que aquí ya está muy peligroso todo! Si tiro esto va a venir ¡Uy, diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Necesito salir de aquí! Voy a traerme la lata de gasolina ¡Oh! ¿Por qué no me vio? ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Ahí está el arma! ¡Oh! ¡Para acá! ¡Ven para acá! ¡Llave del arma! ¡Oh! ¡Ay! ¡Necesito apresurarme! ¡Ahí está el manual del helicóptero! ¡Aquí está otra de las imágenes del grandpa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y ahora sí, Granny! ¡Mira lo que te espera! A ver... ¡No, no es cierto! ¡No me has visto! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡En dónde estás! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven por aquí! ¡Sin miedo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sin miedo, Granny! ¡Oye, viene! ¡En la mera cabezota! ¡Toma! ¡Se te dijo, Granny! ¡Todo por siempre estarme molestando! ¡Voy a dejar la escopeta aquí! ¡Quítate! ¡Ay, cómo estorba! ¡Aquí tengo! ¡Esta llave! ¡Y bueno, esta es para el niño rata! ¡Aquí la voy a arrojar allá! ¡Uy! ¡Aquí tengo ya la... ¡Una de las imágenes! ¡Y la voy a poner aquí para tenerla cerca! ¡A ver! ¡Aquí tengo otra de las imágenes! ¡Y también la voy a dejar aquí cerca! ¡Voy a ver qué hay por acá! ¡La gasolina! ¡Más balas de escopeta! ¡Ah, ¿aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¡Llave del bote! ¡No la necesito! ¡En estas alacenas no hay nada! ¡Pedazo de carne! ¡No hay nada! ¡Muy importante que necesite yo! ¡Bien! ¡Pero ahorita solo voy a dejar las pinzas aquí! ¡A ver! ¡Necesito ir rápidamente con el niño rata! ¡Uy! Voy a bajar por acá ¡Me voy a traer mi escopeta! ¡Ah, no! ¡Por aquí no se baja! ¡Ya por aquí! ¡Voy a tomar el manual del helicóptero! ¡Voy a tomar el atajo! ¡Bien! ¡A ver, niño rata! ¡Ahorita te voy a disparar! ¡Lo siento! ¡Pero si no me vas a estar molestando! ¡Y no me vas a dejar agarrar mis cosas! ¡Ay, bien! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Solo necesito bajar! ¡Quitar el tornillo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ya que hice esto! ¡Vuelvo a subir! ¡Ahora sí cruzo! ¡Ven para acá, niño! ¡Sal! ¡Ah! ¡Sal de tu madriguera! ¡Mira la cabezota! ¡Ya! ¡Ya se acabó tu sufrimiento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Bien! ¡Aquí tengo! ¡Tengo esto! ¡Pero! ¡La verdad no sé en qué momento va a aparecer otra vez la granja! ¡Así que voy a acercar estas tres cosas! ¡Aquí ya tengo las tres imágenes! ¡Lo único que me estaría faltando! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hace sonidos bien feos este niño rata! ¡Lo único que me estaría faltando! ¡Sería la llave de seguridad! ¡Ay! ¡Necesito apresurarme por aquí! ¡Debe de haber balas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me espanté! ¡Disparé por error! ¡Uy! ¿Dónde está la granny? ¡Ay! ¡No tengo la menor idea, pero! ¡Tengo la impresión que si dejo esto! ¡Va a aparecer! Bueno, voy a dejar la escopeta aquí ¡Uy! ¡Escuchó un gancho que cayó! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ven granny! ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay! ¡Lo fallece! ¡No, no importa! ¡Tengo esto! ¡Necesito ir rápidamente para acá! ¡Para abrir esta caja! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo! ¡No! ¡Esto no lo necesito! ¡Y ahora voy a ir rápido a abrir la de abajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡La caja de abajo es más terrorífica todavía! ¡Ya está desapareciendo la granny! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ay! ¡Tengo la pistola de electricidad! ¡Pero pues realmente no me sirve de mucho! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Voy a bajar! ¡Tengo una! ¡Tengo! ¡Una duda! ¡¿Qué pasará? ¡Y arrojo el dardo para allá! ¡Ya lo perdí! ¡Este sí apareció, pero el dardo ya no! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Ay! ¡Qué cosas tan raras! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Voy a subir! ¡Uy! ¡Estoy escuchando sonidos bien raros! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡ Primary! ¡Qué está pasando! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Me está dando miedo! ¡Y! ¡Qué está sucediendo! ¡Uy! ¡Nos sonidos están apareciendo! ¡Y! ¡Y son extremadamente feos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adesta! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Diablos! ¡Ay! 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 ¡Bueno! ¡Espero que el mirante te haya gustado! Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir Yo aquí me escondo, adiós Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX Juegos y aplicaciones, música y canciones Todos los links están en la descripción del video Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación En donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX Adiós